hola amigos vamos a ver cuánto es lo que tenemos que cobrar en una cocina como esta en esta condición qué es lo que tenemos que ver en en qué nos tenemos que enfocar para poder dar el precio tenemos que mirar en qué condición está tanto el microwave el microondas el microondas es una de las partes que nunca se pregunta esta siempre se tiene que hacer sería imposible dejarla sucia así que el microondas se tiene que mirar sin preguntar si lo va a querer o no lo va a querer porque es una cosa que siempre va a ir incluida en una cocina tenemos que ver así la con si la cocina está ocupada o desocupada esta está desocupada pero tiene algunos gabinetes que los dejaron ocupados tenemos que dejarle en claro al cliente que los gabinetes que están ocupados no los vamos a sacar las cosas o si ellos quieren que las saquemos pues es extra ya que nos va a tomar extra tiempo para terminar esas áreas de sacar todo y meter todo tenemos que revisar el horno en qué condición está los quemadores una de las cosas que le tenemos que decir al cliente es que en los quemadores vamos a tratar de sacar lo más que se pueda ya que hay muchos clientes que quieren que se les quede como nuevo y pues eso es imposible pero siempre vamos a decirles que no garantizamos que sale todo pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que el trabajo se complete y él esté satisfecho con nuestro trabajo todo eso tenemos que revisar cuando vamos a dar un presupuesto hay que mirar todas estas áreas para saber en qué condición están y cuánto tiempo nos vamos a tardar en muchas de las estufas como esta se abre la parte de abajo y se mira y en qué condición está que todo eso es lo que tenemos que revisar para poder dar un precio exacto tenemos que ver si el las repisas o las cosas en qué condición están adentro de los gabinetes en qué condiciones están qué tipo de material como aquí es madera molida a la cual no le podemos echar ningún tipo de líquido y pues ese es un trabajo más rápido que si fuera que tenemos que limpiar todo lo de adentro se limpiaría todo lo de afuera y lo de adentro nada más la parte de abajo que es la única que tiene área para poder ser limpiada en esta área hay que fijarse muy bien si los counters tienen este el tallo muy chiquito hay que tallarlo con cepillo y eso nos quita bastante tiempo si el tallo es grande como esto va a ser menos el tiempo de la limpieza eso es lo que tenemos que tener en cuenta para poder dar un precio justo al cliente y que se quede con nuestro trabajo de los refrigeradores hay que revisar en qué condiciones están también hay que pedirle al cliente que él lo mueva para no dañar el piso a veces los pisos son de madera entonces también si es de tallo se puede raspar o se puede rayar y para evitar todo eso hay que decirle al cliente que lo mueva y uno lo puede limpiar si el mueble si él lo mueve pero eso es muy importante para evitar errores y que tengamos que tener gastos innecesarios en los refrigeradores se tiene que sacar todo tenemos otro vídeo también para el refrigerador qué es lo que se tiene que hacer en el refrigerador para que quede bien hay que revisar en qué condiciones están ya que hay unos que están muy feos y también tienen un olor de que dejaron comida o cosas podridas también hay que decirle al cliente que no garantizamos que el olor se va a ir en la parte del refrigerador acuérdense de no meter ningún tipo de líquido y todo eso tenemos que revisar las paredes y el techo en lo particular nosotros nunca ofrecemos limpiar el techo siempre nada más son las paredes y por ejemplo se les dice de las paredes que nada más van a hacer algunas áreas no va a ser toda a menos que el cliente quiera toda entonces se cobra más en este tipo de pisos como ustedes lo están viendo está muy sucio aquí hay que tallarlo con la escoba o si traen máquina se le mete la máquina y se talla con la máquina eso cuesta más tiempo más dinero y el costo de la limpieza se vuelve más caro entonces para una limpieza regular o una limpieza deep cleaning limpieza profunda vamos a limpiar y vamos a tallar este piso pero le vamos a dejar saber al cliente que no incluye dejarlo como nuevo el piso siempre hay que dejarle en claro todas las cosas que ellos pueden llegar a creer que va a quedar como nuevo aquí está el después como lo dejamos tuvimos que tallar todo este piso con desengrasante paredes ventanas carriles de las ventanas el refrigerador lo movió el cliente se limpió las paredes los gabinetes por dentro por fuera todo esto es lo que tenemos que ver que todos son los detallitos que nos va a tomar el tiempo y cuánto tiempo nos va a tomar en una este en una cocina como ésta en esta condición les va a tomar seis horas limpiar la dos personas así como la estamos dejando y así en la condición que estaba seis horas dos personas incluyendo el oven todo lo que incluye ahí fueron las ventanas todo eso fue lo que se tardó nos tardamos seis horas entonces ya con eso ustedes se dan una idea depende cuánto se van a tardar y cuánto es lo que ustedes pueden cobrar ok cuando se hacen gabinetes que tienen cosas adentro se cobra mucho más caro entonces eso es lo que ustedes van a calcular seis horas de trabajo por dos personas vienen siendo doce horas de trabajo para hacer una limpieza pues al final de cuentas esta cocina nos tomó doce horas en entre las dos personas seis horas cada uno para la cocina se cobraron 250 para el refrigerador se cobró 75 y para el oven con la estufa se cobraron 55 de un total de 380 nada más para la cocina y dividido entre las 12 horas nos salió la hora en 31 con 66 bueno amigos espero y les haya servido esta información y nos vemos en el próximo vídeo